Yo soy muy pesado, pejiguera. En Andalucía hay muchas maneras de decir pesado. En Cádiz, jartible. ¿Cómo? Jartible. ¿Jartible? Jartible. Uy, qué jartible es. Entonces... ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que no se me quedan a ver tinteros. Nunca, jamás. Jartible, pesado. ¿Soy un superhéroe o no? Mi superpoder es que soy muy pesado. ¡Muy pesado! Soy muy pesado. ¿Qué vamos a hacer? Y me hartaré de repetir esta regla hasta que todo el mundo la tenga en la cabeza. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Quién no lo sabe? No. Rocío, tú a lo tuyo. ¿Tú tienes cosas que hacer o no? Tú a lo tuyo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Y esto? Aries, ¿eh? ¿Eh? Sergio. Cuatro más uno. Cuatro menos uno. Uno menos cuatro. Menos cuatro menos uno. ¿Eh? Esto ya es automático, ¿no? ¿es automático o no es automático? esto tiene que ser automático entonces dudar, no, no ni regla ni leche frita en vinagre primer tipo de ejercicio ¿cuándo lo empiezan a complicar? eso entonces nosotros vamos a decidir una forma de hacerlo ¿cómo lo vamos a hacer? ¿seguido o ordenando? ordeñando, como las vacas o muy bien entonces, miro los números positivos que hay el 2 y el 4 y los pongo y luego los negativos menos 5 menos 1 menos 5 menos 1 venga ¿y ahora qué hago? ¿qué hago? ¿pero cómo lo hago? sumo los positivos con los positivos y me da 6 y los negativos con los negativos ¿cuánto da? y 6 menos 6 ¿cuánto es? ya está ¿de acuerdo con esto? todo el mundo como dice mi profe ¿de acuerdo con esto? todo el mundo muy bien Ari ¿lo tiene claro o no? ahora va a tener que hacer ejercicio serio ¿tú lo has visto o no? ¿quieres que haga otro? ¿lo sabes, no? vale estoy repasando ¡eh, je, je! hay, 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 hay los paréntesis yo soy muy simple muy simple, muy simple yo a mí con una regla que me dé tengo suficiente ya está y ya me puedo poner a mí tú lo que tú quieras me puedo poner ala eso como es y esto también tiene que ser automático ¿qué pongo? las matemáticas son esto prende algo nuevo sobre lo que ya sabes esto es lo que hemos hecho antes y aquí hago lo mismo lo ordeno lo opero y da uno ala a freymona super complicado, ¿no? os vais a morir ahora bien chan, chan y si hay un paréntesis y hay números dentro ¿qué hago? Andrea, tú tienes otras cosas que hacer esto te lo sabes muy bien venga ¿eso qué es lo que es? ¿cómo? a ver, a ver no vamos a discutir ¿cómo lo vamos a hacer? cambiándolo porque hay dos maneras cambiándolo cambiándolo a mí no me gusta pero bueno entonces una cosa que tengo otro problema con la gente ¿aquí qué signo hay? aunque no esté entonces Rania dice que le cambio el signo a esto y le cambio el signo a esto ¿por qué? ¿por qué qué? porque tiene un menos delante la regla es cuando hay un menos delante para esto intento yo repasar las cosas ¿vale? yo intento repasar las cosas para las cosas que se van perdiendo se van olvidando van a sacarlas cuando hay un menos delante se cambian todos los signos eso se llama toma apunte ¿vale? entonces menos le cambio el signo a 3 menos 3 menos le cambio el signo a menos 6 a menos 6 ¿y esto cuánto es? 3 ahora si tiene un más se deja igual el más como si no estuviera el menos le cambia el signo a las cosas esto sería 4 menos 7 4 menos 7 ¿cuánto es? vale ¿cuánto es? menos 2 no, menos 3 menos 3 muy bien lo puedes poner un poquito más largo ¿poquito? o sea tú estás copiando hijo ¿copiado? sí claro venga ¿borro? sí un poquito más largo que tampoco es gran cosa pero bueno un poquito más largo ¿qué pongo? menos 2 menos 2 más 3 muy bien esto es un máquina y aquí lo ordeno lo ordeno esto es como si fuera una vaca sería 3 menos 6 menos 3 si tú lo haces así también me vale quiero decir que si tú haces 3 menos 2 1 menos 4 menos 3 me dice un profe mío a gusto del consumidor mientras salga bien y no mates a nadie en el intento hombre que pueden pasar cualquier cosa ala eso es lo mismo 4 menos 5 menos 1 ala ajuy pero ahora viene el más bonito del todo el que más me gusta a mí que es que ya los matemáticos están muy locos están loquísimos y ponen cosas como esta ¿qué hago? deja la droga 3 menos 4 menos 2 no 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 esta mañana nada en el telediario la Guardia Civil haciendo test de alcolemia pero ya no de alcolemia es de droga y han pillado a 5 con coca y porro en el cuerpo un lunes a las 11 y media de la mañana no, en Estepona no, en Madrid y yo tío para coger cose colega no te metan na a ver que si tú quieres tú te quieres matar en el cose tú te matas pero es que yo voy al lado tuyo entonces si tú estás drogado y me das a mí me fastidia la vida lo ordeno tú ya la has pillado ¿no? ¿cuajo? ¿ya te ha dado cuen o no? me parece perfecto me parece perfecto si a ti te sale bien como no matas a nadie y si pongo esto muy bien muy bien muy bien muy bien que es que a mí me da igual dice Rania que mejor opera primero el paréntesis si si tú quieres operar primero el paréntesis te quedaría 3 menos 2 1 pon lo mismo y aquí quedaría 4 más menos 2 que es 4 menos 2 ¿tú estás? ¿vale? ya tú ¿vale? como tú quieras como tú quieras yo no te voy a obligar no te voy a obligar a hacerlo de una manera ahora hacerlo te voy a obligar como no quiero hacerlo te vas a enterar ¿puedes poner cosas un poquito más no distintas ¿qué hago? ¿cómo lo hago? menos 5 menos 2 entonces menos 7 más 6 menos 1 o hace como dice Rania menos 7 más 6 menos 1 lo mismo es que da lo mismo ahí está no se cambia el menos este afecta hasta aquí hasta donde termina el paréntesis el resto no miedo intriga dolor de barriga sacaba el mundo sacaba el mundo Dios mío Dios mío ¿cómo hacemos esto? oh my god oh my goodness oh my goodness oh my goodness how can I do that más 6 más 6 más 6 más 6 más menos 6 menos 1 6 menos 1 menos 1 menos 1 pero para eso pone ya 6 menos 1 y es lo que dice Andrea vale vale pero yo soy muy pesguera lo siento yo soy así me han parido así ya con la edad que tengo no voy a dejar el CP Jiguera y ya la locura para mí es par una locura esto ya se me ha ido la perola se me ha ido la perola me he vuelto loco me he vuelto loco al psicólogo voy quieto parado ahora aquí ¿qué queda? Andrea tú tienes algo que hacer ponte a hacerlo menos 4 menos 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 vamos un poquito a poco 3 3 4 sí 3 4 5 5 Gracias.